A la empresa Asignova y quiero dar las gracias desde luego a su director, a Ángel Llavero, por recibirnos y desde luego enseñarnos toda esta maravilla junto con el resto de su personal. Hoy además es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Qué mejor día que venir aquí, venir a Asignova para conocer esta empresa, la cual tuve conocimiento de ella hace una semana en la Feria sobre Industria 4.0, que se celebró en Córdoba, en OnIndustry. Los conocí, estuve hablando con ellos, me enamoraron y dije que tengo que ir a ver la fábrica y ver todo lo que tenía allí. Yo creo que es un ejemplo de esa apuesta por la innovación como motor de desarrollo económico, de dar ese valor añadido y es una muestra más de ese potencial y de esa realidad industrial que tiene Andalucía. Nuestra tierra es una tierra muy rica en el ámbito agrícola, en el ámbito del turismo, pero desde luego también tenemos, si queremos tener una economía sostenible, una economía que sea resiliente ante las distintas situaciones, como pueden ser la pandemia, las crisis económicas que hemos vivido o ahora la sequía, pues desde luego tenemos que desarrollar todo lo que es el ámbito industrial y ese ámbito industrial, desde luego, como Ases Innova, hacerlo a través de la investigación y de la innovación. Y ahí es donde estamos, trabajando con las universidades, con nuestro centro de investigación y con el sector productivo, con la industria, intentando que haya la mayor permeabilidad posible entre ellos y de esa forma conseguir que, entre todos, generemos ese ecosistema del conocimiento tan importante que tenemos y que, además, no solamente es que lo tengamos, sino que tenemos que darlo de conocer a todos los andaluces. Yo creo que todos los andaluces y las andaluzas se tienen que sentir orgullosas de empresas como esta y de esta gran riqueza y de esta innovación que se genera en nuestra tierra. Sabéis que, además, desde la Junta de Andalucía, pues se está trabajando, desde la consejería, en que Andalucía sea un nodo de innovación en el ámbito, en distintos ámbitos, pero especialmente en el ámbito de la defensa. ¿Y por qué en la defensa? Pues porque contamos con unidades militares señeras, tenemos ya también, además, una cantidad de empresas importantes en el ámbito de la defensa y, de luego, si Innova también colabora con el ámbito de la defensa. Creemos que es un polo de desarrollo importante, un punto de desarrollo importante para generar ese empleo de calidad, que nuestros jóvenes se queden en nuestra tierra, esos jóvenes que están tan formados y que, por desgracia, en muchas ocasiones tienen que irse fuera y está bien que se vayan fuera, no está mal que salgan y que aprendan, pero que luego tengan la oportunidad de retornar y que todo ese conocimiento que han adquirido aquí y que también han perfeccionado fuera, pues lo puedan aplicar. Con lo cual, yo creo que empresas como esta son el ejemplo de ese círculo virtuoso de la confianza entre el mundo académico, la innovación, la industria y esa aportación de valor añadido y, desde luego, de ese desarrollo económico que todos deseamos para nuestra tierra. Así que nosotros tenemos que jugar un papel importante en las Administraciones. Yo creo que nuestro papel es molestar lo menos posible, facilitar, hacer posible al máximo la visibilidad de estas realidades industriales que tenemos, de empresas como Innova y, desde luego, también de abrir puertas y de establecer lazo de común entre los distintos sectores. En este sentido, precisamente antes estábamos hablando, bueno, pues de cómo se podría colaborar entre Signova con un hospital andaluz que también está empezando ahora a ser un desarrollo, hospital público andaluz que está empezando a ser desarrollo muy básico a nivel 3D, pero que, desde luego, pues podrían también aprender de lo que aquí se hace y empezar a ser clientes cuando los productos, bueno, pues… y colaborar con ellos para todo lo que es la certificación sanitaria, que, como sabéis, es una certificación compleja. En eso es lo que estamos trabajando, en intentar unir todas las piezas del puzzle del ecosistema de innovación que tenemos en nuestra tierra, de lo que son los… el usuario para que luego se pueda atender a la ciudadanía en el ámbito sanitario y, desde luego, también unirlo al sector productivo. Nosotros tenemos una herramienta de financiación importante que vamos a desarrollar, que es compra pública de innovación, en la cual, bueno, pues las empresas, pues lo que hacen precisamente es colaborar con esas necesidades que tiene la Administración para dar soluciones a la Administración. Eso se desarrolló ya con gran éxito en la legislatura anterior y ahora lo estamos también poniendo en valor con, bueno, con una aportación de unos 40 millones de euros, en el cual, pues, es detectar las necesidades de la Administración y que las empresas, pues, puedan contribuir, bueno, pues, con cosas como las que acabamos… acaban de enseñarnos, ¿no?, de una prótesis de rodillas, ¿no?, o de mil cosas que me imagino que tendréis en mente, ¿no? Es parte de lo que llamamos salario emocional, es decir, la parte de que te reconozcan el esfuerzo, la creatividad, la innovación y, sobre todo, el sacrificio que todas las personas de la compañía y del equipazo que tenemos hacen, esto, pues, le alimenta y llena la batería. Así que muchas gracias por vuestro tiempo y por la visita. Y luego, plenamente de acuerdo, creo que Andalucía es un territorio en el que tiene una oportunidad histórica, el mundo está cambiando, cada vez son más sectores industriales los que se están transformando, se transforman con tecnología, con innovación, con gente técnica, con ingenieras, con ingenieros. Las ingenieras y los ingenieros quieren calidad de vida. Andalucía puede ofrecer dentro de esa fuerza con el turismo, con la hostelería, podemos ofrecer esa calidad de vida. Esos técnicos, esas técnicas quieren calidad de vida. Tenemos un pedazo de oportunidad de convertir el sur de España en el polo industrial tecnológico más importante de Europa. Asia lo necesita, Estados Unidos lo necesita, Europa tiene esa necesidad de albergar a empresas para poder reindustrializar Occidente. Y creo que nosotros somos un pequeñito grado de arena en este desierto donde podemos dar la muestra de que no hay un sitio más competitivo en Europa que el sur de España y la provincia de Jaén para montar una industria tecnológica. Se ha hecho muy bien, es decir, al final Estados Unidos, como todos saben y se puede imaginar, a nivel de militar y defensa son la principal potencia mundial. Ellos fueron la vanguardia en poder aprovechar la tecnología de Meltio para poder hacer reparación y fabricación de piezas de repuestos a bordo. Actualmente ellos están en un proceso en el que están incorporando esta tecnología en todas sus fragatas, en todos sus submarinos y también en todas sus unidades de tierra para poder fabricar y reparar las piezas cuando las necesitan, donde las necesitan, con el material que necesitan. Y bueno, eso al final tiene un efecto llamada. El resto de países OTAN, el resto de países en general y de otros continentes con los que ya estamos trabajando también en el sector militar y defensa. Y bueno, pues para nosotros a día de hoy está suponiendo eso, junto con la sensibilidad de mayor protección que necesitamos ahora en la población con el tema de la guerra de Ucrania, pues en ese sentido es un sector que está creciendo. Y nosotros intentamos poner ese granito de arena en intentar ayudar a conseguir su anhelo, que no era otro que intentar mejorar la logística, la cadena de suministro y la obsolescencia tecnológica de muchas piezas de repuesto de vehículos y de instrumental de los ministerios de defensa o del ejército.